hola qué tal mi gente bonita esta vez te voy a enseñar cómo pintar y decorar esta cerámica si te gusta continúa viendo este materiales vamos a ocupar una figura de cerámica esta es una africana y está con una cebra para esto vamos a ocupar la técnica de foil voy a ocupar el adhesivo el pegamento puedes encontrarlo con esta presentación o bien con esta es lo mismo sirven para lo mismo solo cambian las marcas y el nombre en algunas presentaciones para esto también voy a ocupar el papel este es para este papel de regalo el metálico pero este es especialmente para foy lo venden por metro y hay de diferentes modelos y diseños yo voy a ocupar estos y también voy a ocupar pintura acrílica en color café este es un caramelo o un café más claro no voy a ocupar el negro así total en su cuerpo como hay algunas africanas que le ponen en un negro negro pero yo lo voy a hacer en color un café más más no tan oscuro voy a ocupar negro un poquito de como es un aperlado este es pintura blanca para la decoración voy a ocupar esta que es para para hacer unos collar citos y también unos listones lo que tenga también disponible en casa que yo voy a ocupar esto nuestros pinceles y las tijeritas eso es todo lo que vamos a ocupar bueno estos son los pasos vamos a agarrar nuestra cerámica y la vamos a pintar toda de color blanco ok está así ya la pinté me adelanté el paso ya saben cuál es el color natural ya está toda toda la pieza en color ahora bien vamos a agarrar nuestro pegamento y bueno aquí tiene para para sacarlo directamente aquí o bien así como la otra presentación para que lo saques en esta parte pero a mí no me gusta porque yo me acostumbre diferente entonces yo los hablo directamente y si ven se hace así como pegajoso tenemos nuestro pincel y yo nada más agarro directamente aquí y aplico lo voy a aplicar en esta parte de aquí como ven ya se ve un poco brillo citó ya me adelanté este paso pero se lo pongo solamente donde va a pegar el papel entonces va a ser en esto y en la parte de atrás un pedacito tienes que ser generosa con el pegamento tienes que ponerle un poquito así que no quede así como las pinceladas dejas un poquito también de de producto para que quede un poquito grueso eso te va a ayudar a que pegue rápido el papel si nada más pasaste la pincelada así muy muy rápido no te va a pegar el papel y se va a ver un poco feo tenemos que dejar esperar aproximadamente una hora respeta el tiempo te darás cuenta porque pegas y ya no se despega un ojo también otra cosa cuando ya tengas esto el seco no lo toques así con tus manos todo porque tú le quitas el mismo pegamento y entonces es mejor que nada más en un poquito ya te vas a dar cuenta que ya seco porque ya no te queda nada en tus manos que he cortado un pedacito esta es la parte de atrás esta no se va a pegar así no se tiene que pegar en esta parte que es como dorada es la contraparte de de dónde está tu imagen en por ejemplo en el otro pedazo esto es lo que va a quedar arriba y esto es lo que tú vas a pegar y es aquí y yo quiero solamente en esta parte entonces trataré de irlo pegando poco a poco presionamos es muy fácil la verdad solamente es un poquito tardado en lo que pega él el pegamento tienes que tener cuidado de no pegarlo en otras áreas donde no quieras el diseño del papel presionamos fuerte voy a enseñarte cómo está quedando pero no te preocupes en esta parte de aquí en esta vuelves a poner aquí el papel con mucho cuidado y lo rellenas si te quedo aquí presionas muy bien y ves poco a poco se va a empezar a llenar entonces tienes que empezar a llenar todo no te desesperes esto es porque no estoy presionando mucho ahorita lo vamos a llenar y vas a ver cómo está funcionando así nos está quedando ya pinté su piel y vean qué bonito se ve la técnica ahora bien voy a ocupar el color negro para darle las rayitas de la cebra y el collar lo voy a pintar así como con líneas y pintura fosforescente ya que ellos les gustan mucho los colores vivos y resaltantes necesitamos un pincel delgadito para que no pasemos de estas líneas que tiene ya marcadas en el collar le vamos a hacer lo siguiente muy despacio vamos a hacer esto así lo vamos a ir a hacer de diferentes colores de preferencia que sean llamativos para que resalte también el collar bien vamos a agarrar la pintura gris en tornasol es como un tipo aperlado vamos a agarrar y le voy a poner un poquito aquí en las rayitas de color blanco esto es para resaltar un poquito más la cebra ok y así lo voy a hacer en toda y vamos a seguir con el maquillaje de su cara así está quedando mi pieza ya puse el ojo pintado de una parte y te voy a enseñar a pintar la otra parte para los ojos voy a pintar la sombra en estos dos tonos en bronce y en verde metálico para la boca es un rosa mexicano un rosa fosforescente y un poquito de negro con un poquito de color blanco vamos a ocupar un pincel como ven este pincel es muy muy delgadito tiene muy poquito este pelo y bueno lo primero que vamos a hacer es lo siguiente voy a agarrar un poquito de color verde y se lo voy a poner con mucho cuidado aquí enjuago mi pincel un poco y ahora voy a agarrar el color bronce lo voy a poner un poquito arriba del que ya está es para resaltar un poco más su su ceja y los ojos lo vamos a dejar secar con la punta de nuestro pincel voy a agarrar un poco de color bronce y se lo voy a poner en medio del ojo de esta forma ahora bien voy a agarrar un poquito de color negro para remarcar lo que es la ceja el rostro siempre es un poquito más difícil más los ojos porque de ahí se da uno cuenta de de cómo puede cambiar una cerámica sólo con los ojos tenemos que dejar secar un poco más en esta parte de aquí pero con muchos mucho cuidado vamos a pasar por esta parte de aquí para hacer un delineado delineado vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar con un poquito de color blanco así y ahora vamos con la boquita todo vamos a empezar quitar mientras y ya está ahora voy a sellar con un poco de laca transparente o spray transparente y voy a empezar la decoración de su cabello bueno sus y su cabello y los accesorios que le voy a darán así quedó esta figura de cerámica le puse unos un listón bueno ya sabes si te gusta este vídeo regálame una manita arriba y suscríbete a este canal comparte para que sigamos creciendo muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto